Y bueno, para hablar sobre este tema, nos acompaña nuestra queridísima Luisa Madueño. Bienvenida, Luisa. Hola, Luisa. Tú eres la experta, caray. ¿Qué opinas de las segundas oportunidades? Pues todas ustedes, por ejemplo, respondieron según sus experiencias pasadas, sus valores, según aquello que creen cómo se debe de dar una oportunidad o no. Y la oportunidad tiene que ver con algo que ahora no tengo o que al menos muestra alguna carencia o algo que puede ser. Y casi siempre nos da miedo. Es decir, tomar otra oportunidad a la gente le priva porque qué tal si me vuelvo a equivocar, qué tal si me la vuelven a hacer, como ya respondieron. Y eso hace que mucha gente deje ir por miedo. Muchas tantas cosas, pero las oportunidades más. Pero entonces, ¿sí es bueno dar una segunda oportunidad o pedir una segunda oportunidad? Depende, obviamente, cada situación, circunstancia. Hay cosas que definitivamente sabes que vas directo al precipicio y aceleras. Eso significaría ya tu muerte de alguna forma. Entonces, tienes que tener aquí como la inteligencia para saber a quién sí, a quién no, a quién nunca. En dónde, pero sobre todo que no sea el miedo el que te esté limitando. No, si es porque dices, sabes que aquí no me da la gana, tengo otras oportunidades, no lo necesito, está bien. Pero si es por miedo, si es porque tal vez te pueden rechazar, porque no quieres enfrentarte a todo lo desconocido, ahí sí se te van a ir muchas cosas más en la vida. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Ya me lastimaron, no voy a dejar que lo vuelvan a hacer. Y te bloqueas. Así es. Ahora, en el asunto de volver, por ejemplo, con el exnovio, yo sí creo, una vez me dijeron, bueno, si quieres volver, vuelve, o sea, se vale, pero que sepas que no va a cambiar. O sea, que sepas que va a ser el mismo patrón y van a ser a lo mejor meses o semanas de, ay, lo máximo del mundo, y luego vuelves a caer a lo mismo porque es la misma relación de dos personas. Sí cambia, modifica, ¿no? Es como un cambio. O sea, no podemos ya definir de que alguien nunca va a cambiar. Uno mismo es como no darse entonces la oportunidad de que entonces yo tampoco nunca voy a mejorar. No, yo no. Pero es más que nada radica la seguridad que uno tiene para decir, mira, me doy la oportunidad. Si no funciona, yo tomaré mis consecuencias, tomaré mis decisiones, y entonces ya decido yo si me voy, si doy más oportunidades, si sigo ahí o no. Pero la oportunidad tiene que ver con la decisión propia, no de la expectativa de que tú tienes que cumplir. Pero ¿sabes qué? Yo creo que sí sirve. A veces, sobre todo en cuestiones de pareja, cortas por alguna situación y cuando regresas dices, ah, ahora sí ya me quedó claro por qué corté la primera vez. Claro, con eso te digo. O sea, también como reafirmas algunas cosas que a lo mejor ya las sabías, pero como que querías constatarlo. Ah, ya me acordé, ¿por qué no? Se reafirma. Ya, ya cortas bien. Ya, forever and ever. No, pero también es válido decir, a ver, también aprendo de mis errores y a lo mejor la otra persona cometió errores sin saber que estaba cometiendo un error hasta que yo se lo dije y trabajamos juntos. Digo, no con eso me refiero a que estés rogando segundas oportunidades o le estés dando segundas oportunidades a todo mundo, pero sí puede ser una oportunidad justamente de un aprendizaje, ¿no? Sí, si hay historias de éxito de una segunda oportunidad. Es que a eso me refiero, no podemos generalizar y estar relajantes con que ya nunca vas a cambiar. Si cada uno tomó terapia, tuvieron procesos en los cuales sí modificaron patrones, ya te perdiste la oportunidad, pero está bien si no te la quieres dar, nada más hazte responsable de las consecuencias porque luego nos quedamos lamentando, ay, con él hubiera, ¿no? Y si tal vez. Entonces, no se vale que te estés lamentando por algo que no te atreves. Claro. No te lamentes, Mariana. No me lamento. Por no atreverte. Pero entonces, ¿cuándo podríamos decir que sería válido dar una segunda oportunidad? O sea, ¿en qué etapa de autoconocimiento o de conocimiento de la otra persona o en la situación? Principalmente de autoconocimiento, cuando ya sabes muy bien poner límites, eso es súper importante, comunicar lo que tú quieres. Cuando ya hablaste todo, estoy hablando en relaciones, ¿no? En general, porque en trabajos y en otras, puede ser un poco diferente. Entonces, primero te conoces. Ya sabes cómo son las cosas, qué quieres, qué no, ya aprendiste. Lo hablas y lo comunicas. Si la otra persona tiene una resonancia y tú crees que está respondiendo de una forma que tú dices, bueno, está bien, podría darme la oportunidad, entonces das. Si es más de lo mismo, el mismo rollo, entonces dices, bueno, como agarra el vaso, sigue siendo la misma forma, no va a cambiar. Claro. Ahora, ¿qué otras oportunidades, digamos, en otro tipo de relaciones? ¿Con la familia, con algún colega del trabajo, o sea, cómo validar si sí vale la pena ese riesgo de dar la segunda oportunidad? Cuando hablamos de familia, y bueno, en general, hay que ver muy bien todo el entorno, porque a veces no nada más estamos hablando de la persona, ¿no? Si la persona no pone límites, por ejemplo, con su familia, con el trabajo, si no hace cambios que a ti te hicieron antes, terminar con esa situación, entonces tienes que evaluar, y tú ser muy tajante también aquí en decir, sabes que esta persona quiere cambiar o quiere hacer lo posible, pero todo su ambiente sigue siendo lo mismo, y yo veo que sigue siendo las cosas de la misma manera, entonces ahí vas a lo mismo, por más que quiera. Claro. Sí, para esas decisiones, tal vez que tienes que estar muy valiente para aceptar la realidad, porque mucho, como decías, expectativas, ¿no? ¿Cómo recuperar esa motivación? Tal vez dices, no quiero que me lastimen, ¿cómo recuperarlo? A veces no lo sabes más que haciendo, intentándolo. Arriesgando. Y lo único que tienes que hacer es que de eso se trata la vida, ¿no? En que a veces termina, a veces no, a veces se aprende, y siempre se aprende, entonces atreverte a intentarlo, si tú ya lo evaluaste, y qué tal si no, y qué tal si me lastimen otra vez, pues ni modo, así es la vida, y pues ya. Claro. Exacto. Siempre se puede resolver. Tú decides cómo lo vas a tomar. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Luisa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, porque la verdad es que sí, sí, hay que pensarlo, hay que soltar. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad!